y te fuiste lejos en busca de un cariño y de un mundo nuevo querías olvidarme por eso me dejaste pero ha pasado el tiempo y nunca lo lograste querías olvidarme pero no has podido por eso es que presiento que en cualquier momento que en cualquier momento vas a volver conmigo afilando el machete te esperaré afilando el machete estoy aquí afilando el machete solo por ti afilando el machete te haré feliz el machete ya está bien preparado pa' pegarte de frente y medio lado volverás mi negrita tomas ganas volverás por la tarde o la mañana afilando el machete te esperaré afilando el machete estoy aquí afilando el machete solo por ti afilando el machete te haré feliz chiquitita así usamos hoy tú los ancianos Querías olvidarme y te fuiste lejos En busca de un cariño y de un mundo nuevo Querías olvidarme, pero no has podido Por eso es que presiento que en cualquier momento Que en cualquier momento Vas a volver conmigo Afilando el machete, te esperaré Afilando el machete, estoy aquí Afilando el machete, solo por ti Afilando el machete, te haré feliz el machete Ya está bien preparado pa' pegarte de frente y medio lado Volverás mi negrita con más ganas Volverás por la tarde o la mañana Afilando el machete, te esperaré Afilando el machete, estoy aquí Afilando el machete, solo por ti Afilando el machete, te haré feliz chiquitita Afilando el machete, te esperaré Afilando el machete, estoy aquí Afilando el machete, solo por ti Afilando el machete, te haré feliz Afilando el machete, te esperaré Afilando el machete, estoy aquí Afilando el machete, solo por ti Afilando el machete, te haré feliz chiquitita Afilando el machete, solo por ti 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 ¡Gracias!